¡Aplausos! ¡Con todos los pueblos del mundo, la vida vencida, queremos construir el socialismo! Fue la canzina imperialista y el patrón y el flotador, tuvo una vida mejor que el mundo socialista. ¡Fue la canzina imperialista y el patrón y el flotador, Una vida en todo, en un mundo se te quitará Con tu amor yo tan perdido y la vida tan desvisto Por decir lo que siento Y así miras el camino por el raro con tu estilo Tal vez te has lo que quiero para decirte la fe Con tu amor yo tan desvisto Al partido que está en la boca de tierra Hablando que no va a vivir en el pueblo La vida en todo, en un mundo se te quitará Con tu amor yo tan desvisto Por decir lo que está en la vida Luz para toda tu vida Con tu amor yo tan desvisto Con tu amor yo tan desvisto Y así miras el camino por el raro con tu estilo Y así miras el camino por el raro con tu estilo Y así miras el camino por el raro con tu estilo ¡Gracias! se tiene que quedar aquí en Venezuela como la orden de los votos finales ¿no? 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 ¿ok? cada día, nosotros venezolanos tenemos que sentir que hay que conquistar por nuestros pueblos ¿ok? la creencia de aquellos países norteamericanos, tenemos que seguir guarda atrás, ¿no? cada día tenemos que ir más a otros países nosotros venezolanos, que es libre de la conciencia ¿no? y nosotros libre de la conciencia vamos a ver la verdad en que estamos ¿ok? vamos el perezo por mis ausencias de mar por mis ausencias de clase que vamos a ver objective para qué queremos Fuera de aquí, perianista y el patrón es lo mejor Una vida mejor, el mundo socializa Fuera de aquí, perianista y el patrón es lo mejor Una vida mejor, el mundo socializa Fuera de aquí, perianista y el patrón es lo mejor Una vida mejor, el mundo socializa Fuera de aquí, perianista y el patrón es lo mejor Una vida mejor, el mundo socializa Fuera de aquí, perianista y el patrón es lo mejor Fuera de aquí, perianista y el patrón es lo mejor Fuera de aquí, perianista y el patrón es lo mejor Una vida mejor, el mundo socializa Fuera de aquí, perianista y el patrón es lo mejor Fuera de aquí, perianista y el patrón es lo mejor Fuera de aquí, perianista y el patrón es lo mejor Una vida mejor, el mundo socializa Fuera de aquí, perianista y el patrón es lo mejor Socialidad En un mundo Socialidad 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 Gracias.